La historia de Asuna no termina en Sao, no no no, en la realidad eso es solo el principio y el lugar en donde ella conseguiría los valores que tanto la caracterizan. Pero más importante aún, es aquí donde consigue el valor para más adelante hacer realmente lo que ella quiere, siendo una de las mujeres más fuertes en el mundo virtual y posiblemente también en el mundo real. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Asuna, el mundo que quiero ver. Antes de comenzar con el video les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Tras terminar el juego que los encerró por dos años, Kirito y Asuna creyeron que estarían juntos finalmente, pero eso no pasó, pues por desgracia, Asuna no despertó. Todo el mundo pudo salir, todo el mundo regresó a su vida, todos menos una persona, Asuna. Más adelante sabríamos el por qué, pero para este primer momento, solo sabríamos que Asuna no logró despertar. Curiosamente, tras un tiempo, jugadores virtuales encontrarían la imagen de una chica que se asemeja a aquella figura que les dio valor en su momento, el destello veloz, Asuna de la hermandad de sangre. Kirito se enteraría de esto y una vez más, entraría en un mundo virtual solo con el objetivo de buscar a Asuna. No es algo que sepa con certeza, pero es lo más cercano a una pista que tiene. Desde la perspectiva de Asuna, solo sabemos dos cosas. La primera es que ella estuvo cerca de dos meses sin siquiera poder pensar en hacer algo más, solo siendo prisionera en el mundo virtual, sin entender el por qué no salió al mundo real, si es que ella vio el final del juego. Dudas que serían respondidas por el responsable de su secuestro, un hombre con un poder económico suficiente como para poner a Asuna en el mismo estado de conciencia sumergida en el mundo virtual, encerrando su conciencia en otro juego. Lo peor del caso, es que Asuna conoce a esta persona, sabe quién es, sabe cómo es, y más importante aún, sabe perfectamente qué es lo que quiere, siendo el prometido que sus padres le auto impusieron, y alguien que solo aceptó por el estatus de estar con la familia de Asuna. Para este punto nos enteramos que Asuna es la hija de una familia con una capacidad monetaria fuerte, una influencia en la alta sociedad, y por lo mismo, sus padres le pondrían un prometido que ellos consideran de valor para su estatus. Sin embargo, ese mundo lleno de mierda guarda a las peores personas que creen que por tener dinero pueden hacer lo que sea. Asuna sería víctima de una de estas personas y quedaría encerrada por meses, pero aún en un momento de absoluta desesperación, donde no puede hacer nada, no perdería la esperanza, mucho menos el espíritu de lucha tan característico de ella, logrando en una oportunidad robarle la llave a aquel que la aprisiona. Por desgracia, ella no puede hacer uso de esta llave, pero como si el destino estuviera a su favor, una voz, un grito, le hace saber que nunca ha estado sola. La voz de Kirito permite hacerle creer que es posible salir de ahí, y entregándole la llave, esperará que eso, aunque simple, sea suficiente para ayudarla a salir de ahí junto a él. Un par de días más tarde, y como un héroe salvando a su princesa, Kirito llegaría hasta la celda donde Asuna lo espera, esta vez sabiendo que ambos saldrán de ahí. Pero no todo es perfecto, pues en un último intento desesperado, este hombre haría una última jugada para tener a Asuna para él. Pero provocar a Kirito es lo peor que puedes hacer. Finalmente, Asuna y Kirito pueden estar juntos en el mundo real. Cuando salen por fin al mundo real, Kirito y Asuna comienzan una relación muy típica japonesa, donde sí, se quieren el uno para el otro, pero nunca hay mucho auge de esto. Aún así, ambos demostrarían estar el uno para el otro sin importar qué. Y así como Kirito estuvo con ella cuando más lo necesitaba, ahora es su turno. Y cuando Kirito vuelve al mundo virtual por una última sombra de Sao, Asuna está a su lado, apoyando y estando lista para actuar de ser necesario. Sé que en esta temporada, Asuna no hace mucho acto de presencia, pero aún así, ella estaba dispuesta a hacer lo que haga falta para ayudar a Kirito. Sin embargo, el momento de Kirito de regresar ese gesto llegaría poco tiempo después. Como he dicho, Asuna viene de una familia de alta sociedad, buenas relaciones sociales y un gran estatus. Por lo que aún cuando Asuna es feliz con Kirito, su familia y más fuertemente su madre, no está de acuerdo con esta relación, pues Kirito no es de una buena familia. Esto se volvería la gota que termina por derrumbar todo lo que Asuna ha tenido que aguantar a su familia, sin decir absolutamente nada, sin opinar y simplemente aceptando lo que su familia quiere. En una oportunidad, Asuna discutiría con su madre y las cosas se saldrían un poco de control, mencionándole incluso que la posibilidad del mundo virtual fue una especie de premio por tantos años de perfección. Pero gracias a esto, Asuna ya no es la misma persona. Tal vez fue solo en el mundo virtual, pero no hay duda que era su propio ser quien hizo ese viaje, su propia mente la que tomó todas las decisiones difíciles. Y es ella la que tiene los traumas que vivió ahí. Todo esto, bien o mal, permitirían a Asuna uno de los cambios mejor logrados de todo Sao. Cambio que le permite enfrentar a su madre y decirle todo lo que siempre quiso, aunque lo haría en sus términos. Poco antes de este gran cambio, Asuna tendría un encuentro con cierta chica, una que tuvo la fortuna de no estar en el incidente de Sao, aunque no por las mejores razones. Yuki, una chica increíble con una fuerza que se compara a la de Kirito y una velocidad con la espada que sin duda lo supera. De hecho, el mismo Kirito admite que si ella hubiera estado en Sao, ella hubiera tenido la habilidad única de las dos espadas. Lo importante de Yuki es su sueño, dejar su nombre grabado en piedra. Una virtual quizá, pero dejarlo. Asuna no sabría el por qué, pero acepta ayudarla y de una manera épica y llena de gloria, logran su cometido. Sin embargo, tras esto, Asuna menciona algo que a simple vista es muy lindo, pero para el contexto de Yuki es doloroso. Resulta que el pequeño grupo de Yuki son chicos con enfermedades terminales o que tienen poca esperanza de vida. La misma Yuki menciona que no le queda mucho tiempo. Por esto, es que su sueño era dejar su nombre en esa roca, una prueba de que vivió. Asuna aprendería de Yuki dos cosas. La primera, que no importa la situación que pases, no debes perder la esperanza. Y la segunda, a luchar por tus sueños, sin importar qué. Lamentablemente, Yuki moriría al poco tiempo, en el que posiblemente fuese el funeral más hermoso de toda la historia del mundo virtual. Gracias a esta experiencia, Asuna tendría el valor para enfrentar a quien más miedo y respeto le tiene, su madre. Diciéndole todo lo que siempre quiso, y llegando a un acuerdo con ella, uno con el que ambas están de acuerdo y con el que ambas pueden llevarse bien, comenzando una verdadera relación. Y no solo un acuerdo de vivienda. Un momento para Asuna que sin duda le permite tener una tranquilidad y una seguridad, no solo en el mundo virtual, también en el mundo real. En la historia de Sao, Asuna tendría otro momento interesante narrado en la película. Sin embargo, quiero dejar esto para cuando hable específicamente de esta película, por lo que me saltaré los acontecimientos hasta llegar a Alicization. Un momento en la vida de Asuna donde por fin todo estaba bien, todo era como debía ser, como siempre debió ser. Estando en los mejores términos con su familia y pasando su tiempo con la persona que ama. Pero parece que se le olvidó a quién está amando. Un día cualquiera para ella, Kirito caería inconsciente afectado por un nuevo programa que junto al gobierno han estado creando un mundo virtual. Uno que tendrá conciencia, que tendrá vida y en donde pretenden averiguar los límites de la vida virtual. En otro momento hablaré más de esto por ahora. Lo que crean son personas virtuales con capacidad de conciencia propia o al menos esta es la teoría. Dejar a una IA crecer desde la infancia y observar qué tanta vida podría tener. Aunque claro, para aprender necesitan un agente externo. Uno que sí sea una persona y que gracias a su perspectiva pueda darles una versión humana y permitirles aprender. Kirito sería este agente pero debido a la naturaleza del experimento, su memoria, su ser, su alma corre en peligro. Asuna por desgracia no sabría nada de esto hasta que ya es muy tarde. Viendo a Kirito en una vida que no es la suya, una donde él cree que su vida es de hecho ese mundo virtual y donde en cuestión de un par de horas pasarían días e incluso un par de años. Durante todo este tiempo Kirito vería la vida como un ser más de este mundo y carría protegerlo a toda costa. Pero cuando sus recuerdos vuelven, algo sale mal y para su desgracia todo su ser se ve comprometido. Asuna vería como su amado Kirito está por perderlo todo, incapaz de nada. Pero entonces en el mundo real unos agentes que buscan la creación de esa realidad virtual para crear armas perfectas atacan la base donde todos se encuentran. Asuna aquí tomaría una decisión, esperar por un resultado e ignorar la idea del mundo virtual o entrar a este mundo y salvarlo junto a Kirito. Hablando con sus amigos esta toma la decisión de entrar al mundo virtual no sin antes saber que tendrá el apoyo de todos. Aún si esto significa que todo lo que hicieron en la realidad virtual pudiera perecer permanentemente. Al ingresar Asuna entraría como una administradora del mundo básicamente un dios. Sin embargo los agentes del gobierno harían exactamente lo mismo o al menos uno de ellos provocando así la guerra de Underworld. Esta guerra sería de tal escala que seres del mundo virtual y jugadores del mundo real engañados entrarían a la guerra. Una situación desesperante donde aún con el poder de un administrador Asuna no puede hacer más. Pero cuando más desesperada se encontraba la luz vuelve a brillar. Con el regreso de Kirito ahora solo queda derrotar a aquellos que quieren el poder del Underworld. Y como si de un verdadero dios se tratara Kirito destruye a quienes lo amenazan. Por desgracia aún cuando todo va muy bien el programa debe pasar por cierto proceso para poder sacar a Kirito. Proceso que no tomará más de una hora en el mundo real pero para el mundo virtual serán 200 años. Kirito acepta esta situación pero Asuna decide quedarse con él. Una vida o una eternidad. No importa ella estará con Kirito y así una hora pasó pero su mente vivió 200 años. El miedo aquí era que la mente humana no puede soportar lo que significa vivir 200 años pero tal vez la voluntad de estar juntos una vez más los hizo soportar esta larga vida. Y aunque sus recuerdos de estos 200 años son borrados las sensaciones y emociones no pueden borrarse del todo. en conclusión Asuna es una persona increíble simplemente y en más de un sentido siendo fuerte no solamente de manera física sino también mentalmente una forma de fortaleza que muchos no saben valorar como debería ser. Por otro lado vemos a Asuna evolucionar en múltiples ocasiones desde su estancia en Sao pasando por su secuestro en este mundo de las hadas en donde similar a lo que ya venía viviendo no pierde la esperanza de salir de este mundo y de que la van a rescatar. Sobre todo aquí pues o sea a lo mejor en Sao ella misma era la que pensaba que se podría salvar pero ya en el mundo de las hadas sí esperaba el rescate de una sola persona y esa persona sí llegó. Lo más increíble de todo esto es que todos los posibles traumas que una persona con las vivencias de Asuna tendría pareciera que a ella no le afectan o genuinamente no los tiene y eso a mi parecer al menos demuestra una fortaleza mental absurda. Y como digo físicamente Asuna fácilmente es la mujer más fuerte del mundo virtual al menos hasta después de la muerte de Yuki. Y es que el personaje de Yuki también como mencioné le deja muchas cosas positivas a Asuna pero físicamente creo que le demuestra que sí es muy fuerte o sea siento que Asuna se veía para menos por el hecho de estar al lado de Kirito ya que pues al final ese güey es el más fuerte entonces cuando llega Yuki y le demuestra la fuerza que ella tiene sí es como de achinga como que sí le recuerda este pedo de cámara mija tú también eres vergas güey ponte chingona eso me gusta decir verdad. En fin eso ha sido todo por esta ocasión espero este video haya sido de su agrado ya saben que si fue así me pueden regalar un like y suscribirse de ser el caso coméntame acá abajo qué piensas del personaje de Asuna generalmente te gusta qué piensan de su evolución sobre todo porque yo mencioné que en Sao la evolución de Asuna y en general la evolución de la historia dentro de Sao es muy buena durante la primera temporada pero ya en las demás es como que la historia cae un poco bueno no un poco sí cae un chingo la verdad pero en parte creo que es porque se olvidan de los personajes tan fuertes e interesantes que tienen no solamente Kirito uno de estos casos obviamente es Asuna ya que sí considero que olvidan o dejan un poco de lado a Asuna para temporadas posteriores y es como no tiene mucho sentido no me encanta la idea y simplemente es como de no no debió pasar algo así pero ustedes cuéntenme cómo ven al personaje de Asuna evolucionar a lo largo de toda la serie de Sao les agrada no les agrada les parece interesante les parece molesto cómo lo ven ustedes pero pues nada los leo en los comentarios y pues nada eso ha sido todo por esta ocasión nos vemos esta misma semana con el video de Bleach hablando de los tenientes así que pues nada nos vemos en ese video chao hace mucho que no estaba frente a la cámara la cámara Gracias por ver el video.